Muy buenos días al consultorio médico deportivo damos las gracias a la dirección general del deporte universitario por la invitación y el día de hoy tenemos al doctor Ricardo Ucalde que nos hablará es residente de segundo año de la especialidad en medicina de la actividad física y deportiva nos hablará el día de hoy de beneficios del entrenamiento de fuerza para el adulto mayor sano. Muy buenos días doctor Hola doctora, buenos días muchas gracias por esta este espacio para hablar aquí un poco sobre el deporte y también buenos días a toda la comunidad que nos escucha Voy a compartir mi pantalla para comenzar la sesión del día de hoy Listo ¿Ahorita ya la ven del tamaño completo? Sí, es correcto Ok En cualquier momento en que se llegue a cortar un poco el audio me dicen para para decirlo de nuevo y que no se pierda ninguna de la información que estamos por aprender La sesión del día de hoy va encaminada a ejercicio y adulto mayor La aclaración pertinente aquí es que es el adulto mayor sano porque estas personas que cursan con alguna patología es decir que tienen alguna enfermedad ya sea diabetes o presión alta que son las de las que más hay en nuestro medio aquí en nuestro país el escenario cambia completamente Entonces esta sesión va encaminada específicamente al adulto mayor sano que realiza ejercicio Inicialmente como dijo el título la doctora Cristina estaba planeada para que únicamente les mostraran los beneficios que tiene el ejercicio de fuerza que es uno de los grandes tipos dentro de toda la actividad física dentro del ejercicio pero quise modificarla de último momento al ejercicio en general para darles un panorama más amplio de lo que puede hacer por nosotros la realización regular de ejercicio ¿sí? Entonces vamos a comenzar Antes de saber qué beneficios nos puede traer la realización de actividad física día con día debemos saber primero qué cambios ocurren en nuestro cuerpo con el paso de los años ¿sí? También es importante saber que hay varios tipos de ejercicio comúnmente nada más se le dice ejercicio y ya pero es bueno saber que hay varios tipos de ejercicio y cambian nuestro cuerpo las adaptaciones en diferente forma es decir nos van a dar beneficios distintos cada tipo de ejercicio y al final de la presentación en el último módulo vamos a ver ahora sí qué beneficios tiene el ejercicio y con qué cantidad de ejercicio se van a lograr ¿ok? Entonces comenzamos con el primer módulo que son los cambios que hay en nuestro cuerpo con el envejecimiento con el paso de los años hay cuatro grandes rubros en estos cambios que ocurren por el envejecimiento que son los que aparecen en pantalla vamos a ir revisando de uno por uno si bien aquí puse poquitos hay muchísimos más pero quise obviarlos porque muchos de ellos culminan en patologías específicas entonces se sale fuera del alcance de esta presentación que es para adultos mayores años bueno antes de empezar con esto es importantísimo saber qué beneficios nos va a traer en los adultos mayores porque en nuestro país para el año pasado en 2019 había casi 14 millones de adultos mayores de 60 años es decir casi uno de cada 10 de nuestras personas que viven en nuestro país es mayor de 60 años y esto va en aumento entonces de ahí la importancia entonces el primer cambio con el envejecimiento es la composición corporal este concepto de composición corporal hace referencia a qué tenemos en el cuerpo es decir qué tejido nos conforma y cuánto tenemos de cada una de estas cosas ok los que más nos van a interesar es el músculo y el hueso aunque no son los únicos también la grasa es uno de nuestros componentes el primer abdominal principalmente esta gráfica expresa cómo se comportan estos componentes a lo largo de nuestra vida tanto para hombres como para mujeres hombres expresada del lado izquierdo y mujeres expresada del lado derecho ajá esta gráfica en este eje representa la edad y en este eje vertical qué cantidad tenemos de cada componente y aunque ahí se ve el comportamiento del perímetro abdominal del peso corporal de la masa grasa lo que nos interesa es lo que está en el recuadro azul que dice LBN que quiere decir la masa libre de grasa y dentro de esta masa libre de grasa el componente que nos interesa es el músculo se ve que al inicio de la vida se mantiene relativamente constante el nivel de músculo pero para los hombres más o menos después de los 50 años comienza a decrecer y para las mujeres tiene una tendencia muy similar aunque lo hace un poquito después aproximadamente una década a partir de los 60 años es cuando empiezan a perder masa muscular es decir tienen menos músculo si comparamos a alguien de 70 años por ejemplo con uno de 40 entonces dijimos disminución de la masa muscular hay menos músculo una vez pasando los 60 años y aparte de que hay menos cantidad de músculo la función del poquito que hay se ve afectada por algo que se llama tejido fibroconectivo el tejido conectivo es algo que tenemos todas las personas es un tejido que sirve de sostén y que está por todo el cuerpo sin embargo arriba de los 60 años esta cantidad de tejido fibroconectivo también aumenta ajá y el músculo no es la excepción aumenta este tejido fibroconectivo dentro de los grupos musculares y hace que sean menos eficientes aparte de que hay menos ajá entonces estas dos cosas conjuntas ocasionan dos cosas limitan la capacidad funcional de la persona porque se puede mover menos ya no se puede subir a donde antes lo hacía por ejemplo a bajar algo que está en la alacena en las partes más altas tiene dificultad para bañarse por sí solo y muchas veces pues esto obliga a que haya cambios dentro de la casa que en las escaleras se ponga un barandal que en el baño tenga que haber un banquito para que se bañe sentado porque ya no funciona igual y pues estas dos cosas limitan la funcionalidad de las personas arriba de los 60 años y bueno uno podría decir bueno no es tan importante que haya una pérdida del músculo pues ya no lo ocupan tanto y pues no la realidad es que sí importa bastante perder masa muscular como está expresado aquí en esta diapositiva al haber menos masa muscular disminuye el gasto metabólico basal el gasto metabólico basal es la cantidad de energía que nosotros gastamos por el simple hecho de estar vivos aunque estemos sentados viendo la tele tenemos gasto energético basal ok y el músculo perdón el tejido que tiene una gran cantidad de gasto metabólico basal es la masa muscular alguien que tiene mucha cantidad de músculo gasta mucha energía simplemente para mantener ese músculo aunque no lo esté usando entonces las personas que tienen poquito músculo como los que están arriba de los 60 años tienen un gasto metabólico basal menor esto si se suma a que hay atrofia de las papilas gustativas y disminuye la sensibilidad gustativa la comida le sabe menos y esto todavía sumado a que el estómago no se puede hacer grande hace que hay un aporte deficiente de los alimentos es decir que se coma menos de lo que se debería y esto se transforma en un círculo vicioso al comer menos hay menos masa muscular menos gasto metabólico basal se come menos y así se va el círculo vicioso que afecta a las personas arriba de 60 años el otro componente de la composición corporal que nos interesa aparte del músculo es el hueso estas imágenes muestran una foto microscópica de como luce un hueso esta que está del lado izquierdo representa un hueso normal donde aquí se ven las trabéculas se llaman trabéculas y unos hoyitos a través de ellas esto es normal es normal tener hoyitos pero del lado derecho está el mismo hueso pero desmineralizado todavía están estas trabéculas pero los agujeros están mucho más grandes y estas trabéculas son más delgadas eso es la desmineralización os componentes como el calcio y el fósforo se van saliendo de ahí entonces dejan al hueso más débil aquí es importante señalar que las mujeres lo hacen antes es decir con prematuridad esta desmineralización porque una vez que llega a la etapa de la menopausia donde pierden sus hormonas femeninas principalmente estrógeno se acelera este proceso de perder minerales en el hueso y en que se va a traducir esto pues en que haya menos fuerza ósea es decir la cantidad de fuerza que antes resistía un hueso ya no lo hace ya con menos cantidad se puede quebrar y puede provocar una fractura con mucha más facilidad y si se llega a haber alguna caída como veremos más adelante que también están más predispuestos a esto hay un aumento un riesgo aumentado de fracturas y por lo tanto que se hospitalice aparte del cambio en la composición corporal otro efecto del envejecimiento es la neurodegeneración durante nuestra vida fetal es decir nuestro desarrollo dentro del útero de nuestra madre hay una proliferación de neuronas se reproducen se reproducen se reproducen hasta completar su número aproximadamente poco después del nacimiento y a partir de ahí disminuyen durante toda la vida más o menos la pérdida diaria es de 50 mil neuronas cada día perdemos 50 mil neuronas y bueno esto podría parecer una cifra alarmante sin embargo tenemos muchísimas muchísimas neuronas un bebé cuando termina su desarrollo neurológico tiene 100 mil millones de neuronas que es 10 a la 11 potencia este número es extremadamente grande es muy difícil de visualizar si únicamente tenemos en mente el número pero si lo traspolamos a granos de maíz por ejemplo un costal de 20 kilos tiene aproximadamente 85 mil gramos de maíz y para llegar a la cantidad de neuronas que tenemos se necesitarían un millón de 200 mil granos de maíz entonces son muchísimos entonces aunque se pierdan 50 mil diarios durante los primeros 60 años no tiene repercusiones no se ve realmente en que una persona ya tenga menos neuronas pero a partir de los 60 años este cambio ya comienza a verse evidente lo que es la atrofia cerebral y la atrofia de la médula espinal ambas arriba de los 60 años más o menos respecto a la atrofia cerebral esta gráfica representa distintas áreas del cerebro y cada barrita es una lo importante de esto es saber que estas estructuras dentro del cerebro son centros integradores de funciones complejas que nos van a permitir por ejemplo coordinar nuestros movimientos tener un buen equilibrio un buen tiempo de reacción una marcha estable poder recordar las cosas que nos dicen las cosas que hacemos solucionar problemas y tomar decisiones hay dos grandes divisiones en las funciones que efectúan estas estructuras cerebrales son las funciones cognitivas es decir las que tienen que ver con el pensamiento y las funciones motoras es decir nuestros movimientos que realizamos si bien hay diferentes herramientas para evaluar tanto la cognición como los movimientos y estos son principalmente cuestionarios donde preguntan varias cosas que hacemos en nuestra vida no las pongo aquí porque no es el objetivo de la práctica aparte la intención de esta plática es comenzar a hacer ejercicio antes de que estas manifestaciones aparezcan antes de que nos demos cuenta de que haya atrofia cerebral no cuando ya está presente sin embargo mediante una forma muy sencilla podemos ver si hay neurodegeneración manifiesta con lo que se llaman las tareas dobles es decir hacer una actividad cognitiva al mismo tiempo que una motor un ejemplo de esto sería hablar mientras se camina y aunque para alguien de menos de 50 años esto podría ser algo muy muy obvio que se puede hacer al mismo tiempo hablar mientras se está caminando para personas ya mayores de 60 años o personas de cualquier edad que tengan una degeneración del cerebro es difícil hacer esto y si se quiere caminar y hablar al mismo tiempo muchas veces detienen la marcha para poder hablar no lo pueden hacer al mismo tiempo esto se traduce en un desempeño deficiente y se ha visto que tienen mayor riesgo de caídas porque ya hay neurodegeneración cerebral eso fue respecto al cerebro también dijimos que había atrofia de la médula espinal arriba de los 60 años en la médula espinal tenemos neuronas también este es un dibujito que expresa cómo es una neurona una neurona tiene por decirlo como una cabeza y luego como un cablecito y estos cablecitos van y se conectan con las fibras musculares con nuestros músculos y es así como se pueden llevar a cabo las contracciones y por lo tanto los movimientos que hacemos todo el tiempo tanto para caminar de un lado a otro para respirar para parpadear para todo eso utilizamos contracciones musculares y se llevan a cabo mediante las neuronas las neuronas le dicen al músculo contrae relájate contrae ok y esta atrofia en la médula espinal al igual que en el cerebro causa una disminución en el número de neuronas estas neuronas se llaman motoneuronas porque se encargan de mover son neuronas motores entonces estas neuronas que se mueren por la atrofia de la médula espinal dejan a las fibras musculares sin conexión con las neuronas lo veremos en la siguiente diapositiva y aparte hay daño a la mielina la mielina es esto que se ven como choricitos en el cable que son estructuras formadas por grasa es un tipo de grasita que envuelve al cable y hace que la conducción sea más rápida que si no tuviera esta esta capa de mielina entonces estas dos cosas la desmielinización los choricitos ya no están igual que antes y la disminución del número de neuronas causan lo siguiente primero las neuronas que se murieron pues ya dejan por decirlo así huérfanas a las células musculares que antes le decían contrae relaja contrae relaja las dejan huérfanas ya no están a cargo de nadie y las neuronas que no se han muerto se encargan de estas fibras musculares esto hace que haya unidades motoras más grandes una unidad motora es una neurona y las células musculares que tiene a su cargo y unas unidades motoras más grandes tienen pues desventajas entre más pequeñas sea como en el en el dibujito de arriba se puede hacer un control más fino del movimiento entonces este tipo de neuronas las tenemos por ejemplo en la mano que recreemos movimientos finos con los dedos las tenemos en los ojos donde pues los debemos desplazar muy poquito para cambiar nuestra vista de un lugar a otro y pues esto se pierde entonces como varias neuronas las que sobreviven se encargan de las células musculares restantes y hay unidades motoras más grandes y esto hace que los movimientos sean más torpes es decir se pierde el control del movimiento fino y esto tiene repercusión para nuestra funcionalidad y aparte lo que veíamos aquí del daño a estos choricitos que se llama la mielina se traduce en que hay una disminución de la velocidad de conducción se dice que aproximadamente disminuye 1% cada año cuando se pasan los 30 años de edad entonces estos son los problemas de la neurodegeneración pérdida del control fino del movimiento y movimientos más lentos en los adultos mayores es decir en los ancianos hay algo que se llama síndrome de fragilidad es un conjunto de todas estas cosas que acabamos de decir y muchas otras más que no voy a mencionar porque decía se escapan del objetivo de esta plática y si bien están descritas de manera individual por ejemplo ahorita vimos de uno por uno estos cambios ocurren en paralelo es decir al mismo tiempo no nada más tenemos uno todos están ocurriendo al mismo tiempo o casi todos dependiendo de la persona y no nada más ocurren al mismo tiempo unos afectan a los otros es decir todos actúan en conjuntos para cosas malas por ejemplo para caídas aquí pongo un ejemplo en las letras azules por ejemplo una marcha inestable por atrofia del cerebro en los centros integradores que se encargan de la marcha junto con disminución de la fuerza porque hay menos cantidad de músculo y dijimos que hay más tejido conectivo dentro del músculo movimientos no coordinados equilibrio deficiente y un mayor tiempo de reacción porque también dijimos que la velocidad de conducción en los nervios disminuye pues hacen muy susceptible a la persona que los padece a caerse por ejemplo si está apenas iniciando la caída pues no reacciona bien y no se puede agarrar de algo que tenga de mano no puede dar un paso para evitar entonces es lo malo de esto ocurren al mismo tiempo y se afectan unos a los otros y pues esta fragilidad va a dar una pérdida de la autonomía lo que decíamos hace rato ya no van a poder hacer las cosas por sí mismos al momento en que pues van a necesitar ayuda de otra persona y aparte de esto hay una respuesta limitada al estrés así se llama y por estrés no me refiero nada más de que estoy nervioso porque al rato voy a hacer algo que no me gusta no, por estrés se entiende cualquier enfermedad cualquier golpe fracturas intervenciones médicas que se hagan todo eso es estrés para el cuerpo y hay una respuesta limitada a él en las personas mayores de 60 años por ejemplo las infecciones ya no se curan igual que alguien joven porque hay una respuesta inflamatoria atenuada la respuesta inflamatoria es lo que hace nuestro sistema inmune para defendernos y esto está disminuido en las personas mayores de 60 años también de traumatismos es decir de golpes que puedan provocar fracturas que aparte de que ocurren con mayor facilidad porque el hueso está más frágil como veíamos hace rato ya no pega igual ya no consolida bien a veces se necesita mucho más tiempo y muchas otras veces aunque se le dé más tiempo no logra hacerlo entonces todo esto pues causa más más dependencia de las personas a estar bajo los cuidados y si se realiza una intervención quirúrgica pues todo esto empeora principalmente porque el paciente ya que se le hace la cirugía lo inmovilizan es decir le dicen no te muevas durante tal periodo de tiempo tantos días y esto condiciona a que la masa muscular disminuya todavía todavía más porque el músculo que no se ocupa disminuye su tamaño lo dejan en ayuno durante algún tiempo disminuye también a que haya menos masa muscular aparte de que pues en los hospitales la dieta no es muy apetecible que digamos y esto hace que coma menos todo esto pérdida de masa muscular que entra al círculo vicioso que decíamos hace rato y por último las caídas aunque no es propiamente un cambio con el envejecimiento si es una consecuencia de todos estos cambios que acabamos de decir una forma de prevenirlas es restringir las actividades pero pues esto obviamente va a traer efectos malos sobre la calidad de vida del paciente pues ya no va a poder hacer todo lo que estaba acostumbrado y si se llega a dar una caída aumenta la mortalidad por lo que decíamos hace rato de la marcha inestable tiene menos fuerza no coordina bien tiene un equilibrio deficiente no reacciona bien aunado a una disminución de la densidad ósea pues es muy probable que haya una fractura bueno ya terminamos el primer módulo de la plática donde vimos los efectos que tiene el paso de los años en nuestro cuerpo ahora para saber cómo influye en ejercicio el ejercicio en beneficiarnos hay que saber que hay más un tipo de ejercicio primero está perdón aquí están cuatro tipos de ejercicio los podemos dividir en aeróbico ejercicio de fuerza ejercicios para equilibrio y ejercicio de flexibilidad el ejercicio aeróbico es al que también le llaman cardio este ejercicio se caracteriza porque se usa gran parte de la musculatura de forma rítmica es decir constante por un tiempo prolongado de tiempo un ejemplo muy característico de esto es salir a correr se utilizan las piernas los muslos que representan una gran parte de toda nuestra masa muscular se hace de forma rítmica porque con cada paso hay uso de esta musculatura y durante un tiempo prolongado esto podría considerarse relativo pero pues si ya salen a correr 20 minutos media hora 40 minutos esto puede considerarse tiempo prolongado el ejercicio aeróbico debe cumplir estas tres cosas para que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la respiración es decir vamos a respirar más rápido y el corazón va a ir más deprisa todo esto debido a que como son muchos los músculos que estamos usando necesitan sangre para llevar oxígeno y para llevar nutrientes entonces pues el corazón va a tener que ir más deprisa y respirar más rápido la persona va a tener que respirar más rápido para llevar sangre con oxígeno y principalmente los beneficios de este ejercicio aeróbico son en el sistema cardiovascular es decir van a hacer a nuestro corazón más fuerte y todo lo que le acompaña para distribuir la sangre al resto de nuestro cuerpo ejercicio aeróbico ejemplos de ejercicio aeróbico hay muchísimos pero estos que están aquí están encaminados a personas mayores de 60 años los que pueden hacer las personas mayores de 60 años ejemplo de ejercicio aeróbico para estas personas caminar o tratar incluso bailar hacer natación bicicleta estacionaria hago énfasis en estacionaria porque pues es la que menos riesgo tiene de caída por ejemplo pero bien una bicicleta al aire libre por ejemplo en un parque es considerado ejercicio aeróbico jugar tenis es ejercicio aeróbico también o ya más en actividades de la vida diaria la jardinería es un buen ejemplo rastrillar las hojas para juntarlas o empujar la podadora es considerado ejercicio aeróbico el segundo tipo de ejercicio es el de fuerza es cuando usamos los músculos con una carga mayor a la habitual en el ejemplo anterior de ejercicio aeróbico la carga es la misma porque estamos corriendo estamos movilizando nada más nuestro propio peso y eso es lo que estamos acostumbrados a usar pero en este ejercicio que es el ejercicio de fuerza usamos los músculos pero con una carga mayor a la habitual y el ejemplo típico son por ejemplo las máquinas de gimnasio donde si hacemos tres de pecho por ejemplo así lo hacemos con una pesa y si bien estos ejercicios pueden también aumentar el ritmo del corazón es decir que vaya más rápido y respirar más no lo hace muy frecuentemente aunque si lo puede hacer si ocupamos grandes grupos musculares por ejemplo si se hace una sentadilla con 40 kilos de peso 4 series de 10 repeticiones vamos a sentir que el corazón va a ir más deprisa porque los muslos necesitan gran cantidad de sangre pero solo a veces no siempre sucede esto y aquí el beneficio no es para el corazón como lo veíamos en el caso anterior es más para el propio músculo que se está utilizando es decir ya puede cargar más de lo que lo hacía antes ejemplos de este tipo de ejercicio del ejercicio de fuerza es hacer máquinas de peso en el gimnasio o también se puede hacer muy parecido pero con mancuernas si no se tiene este equipo usar bandas o ligas elásticas la yoga también es un ejercicio de fuerza y también actividades cotidianas dentro de la misma jardinería se pueden hacer ejercicios de fuerza por ejemplo hacer un hoyo para plantar un árbol una planta levantar y acarrear cosas y pues no nada más en la jardinería también si se va de compras a la hora de cargar todos los víveres y meterlos a la alacena se considera ejercicio de fuerza este ejercicio de fuerza se recomienda hacerlos en los principales grupos musculares como son los hombros los brazos el pecho abdomen espalda glúteos muslos y pantorones las imágenes representan ejemplos de estos ejercicios de fuerza el tercer grupo de ejercicio es el de equilibrio son actividades que mejoran nuestra habilidad para resistir las influencias que nos hacen caer un ejemplo de esta influencia por ejemplo sería una dentista fuerte de aire que si no tenemos estas habilidades para contrarrestarlo pues nos podrían tirar al suelo y precisamente estos ejercicios de equilibrio nos hacen más hábiles en ese aspecto y como su nombre le indica el beneficio es para el equilibrio ejemplos de ejercicios que se pueden hacer para mejorar el equilibrio que es la marcha hacia atrás es decir caminar como cuando caminamos pero de reverso caminata lateral es decir así de un ladito a otro caminar de talones únicamente caminar de punto únicamente o sin caminar únicamente estar de pie y hacer ejercicios talón punta es decir como aparece aquí en la imagen estamos en el talón toda la planta punta y repetimos ejercicios talón punta esos son o simplemente levantarse de una silla durante repetidas veces son ejercicios para el equilibrio estos inicialmente se pueden hacer agarrados de algún mueble de algún apoyo si se dificulta o se le hace difícil a la persona realizarlos y se pueden ir escalando mayor dificultad ya sin apoyo para después y por último el cuarto tipo de ejercicio que es el de flexibilidad son los que se hacen para calentar para calentar antes de hacer ejercicios aeróbicos y de fuerza y también se utilizan para enfriar y la ventaja de estos ejercicios de flexibilidad es que se va a mantener el rango de movilidad no es raro encontrar una persona mayor que por ejemplo en el caso del pollo ya no se puede estirar bien lo tiene hasta aquí ya de ahí está duro ya no se puede estirar más estos ejercicios de flexibilidad van a ayudar no voy a decirlo sino por uno pero este esquema representa algunos ejercicios de flexibilidad por ejemplo este para el pecho para la espalda para las pantorrillas para los isquiotibiales que es la parte de atrás del muslo para los glúteos para el muslo de la parte de enfrente etcétera ok esos son los tipos de ejercicios y ahora ya sabiendo lo que nos hace el paso del tiempo en nuestro cuerpo y qué tipos de ejercicios hay ya podemos checar qué beneficios nos va a traer y esto sería redundante explicarlo es para lo mismo que vimos en el primer módulo para la masa muscular la densidad mineral funciones cognitivas y motoras y para prevención de caídas ya casi terminamos para mejorar la masa muscular se recomiendan tres tipos de ejercicio hacer ejercicio aeróbico ejercicio de fuerza y ejercicio de flexibilidad ejercicio aeróbico se recomienda moderado a intenso o moderado a vigoroso esta intensidad se va a lograr de la siguiente manera hay algo que se llama escala de percepción del esfuerzo y va del 0 al 20 el 0 es ningún esfuerzo por ejemplo yo estoy aquí sentado viendo la tele y eso no representa ningún esfuerzo para mí eso sería el número 0 y en el otro extremo está el número 20 ajá por ejemplo alguna actividad muy intensa donde yo digo ya no puedo más siento que el corazón se me va a salir ese es un número 20 entonces un ejercicio de intensidad moderada a vigorosa está en un puntaje de 12 a 17 ese es un ejercicio moderado a vigoroso se recomienda hacerlo de 20 a 30 minutos al día tres días a la semana para tener una mejor en la masa muscular por otra parte está el ejercicio de fuerza en los principales grupos musculares que hace rato estaban en un cuadrito azul que decíamos que era hombro pecho brazos glúteo muslo pantorrilla esos son los diferentes grupos musculares y se deben de hacer 8 a 10 diferentes ejercicios se puede hacer un ejercicio para cada grupo muscular y se va a hacer una serie de 10 a 15 repeticiones únicamente una serie para cada grupo muscular de 10 a 15 repeticiones y aquí la intensidad es un poquito más difícil de establecer va a ser diferente para cada persona se recomienda una intensidad donde hacer más repeticiones que estas 10 a 15 ya represente un esfuerzo muy difícil yo terminando mis 10 o 15 repeticiones si por ejemplo quiero hacer 18 ya no puedo hacerlas porque mi músculo ya está fatigado y si puedo seguir haciendo más repeticiones aparte de estas 10 a 15 significa que no estoy en la intensidad adecuada le debo de cargar un poquito más de peso y se recomienda hacerlo de 2 a 3 días a la semana este ejercicio de fuerza en días no consecutivos es decir que no puedo hacerlo lunes, martes y miércoles me debo de esperar al menos un día de descanso entre ellos y también para mejorar la masa muscular están los ejercicios de flexibilidad que son por ejemplo los que se hacen para calentamiento lo que decíamos y el objetivo es llegar a un punto de tensión donde ya empieza a molestar tener el músculo así estirado y mantenerlo unos cuantos segundos y se va a realizar siempre que se haga ejercicio de fuerza y aeróbico porque dijimos que es de calentamiento y enfriamiento para preservar la densidad ósea únicamente está recomendado el ejercicio de fuerza porque el estímulo mecánico es decir someter el hueso a fuerzas tensionales va a hacer que se produzca más hueso y eso va a aumentar su resistencia el ejercicio de fuerza se va a hacer en los principales grupos musculares al igual que para mejorar la masa muscular también puede hacerse un ejercicio para cada grupo muscular igual una serie de 10 a 15 repeticiones y a la intensidad donde hacer más repeticiones de estas 15 ya sea complicado porque el músculo ya se cansa y de igual forma que en la diapositiva anterior dos a tres días no consecutivos hay que esperarnos al menos un día de descanso entre los días que se realiza el ejercicio de fuerza para mejorar la función cognitiva tanto para memoria toma de decisiones se recomiendan también tres tipos de ejercicio que ya habíamos visto y el cuarto el de equilibrio aquí se recomiendan los cuatro de ejercicio aeróbico ejercicio moderado aquí no es intenso aquí es ejercicio moderado nada más 12 a 13 de la percepción del esfuerzo la escala que va del 0 al 20 que habíamos explicado 150 minutos a la semana y si se hace ejercicio vigoroso es decir del 14 al 17 de la escala del 0 al 20 se necesita menos tiempo esto es lógico si hacemos algo a mayor intensidad lo necesitamos hacer durante menos tiempo 75 minutos pero si lo hacemos más leve 150 minutos a la semana ejercicio de fuerza igual en los principales grupos musculares puede ser un ejercicio para cada grupo muscular igual es nada más una serie de 8 a 12 repeticiones a la intensidad cuando hacer más repeticiones ya sea difícil y de igual forma que en los anteriores 2 a 3 días no consecutivos de la semana la flexibilidad de igual forma llegar al punto de tensión donde ya molesta mantener unos segundos y se va a realizar los días de ejercicio aeróbico y de fuerza porque los ejercicios de flexibilidad son de calentamiento y enfriamiento y también se van a hacer los ejercicios de equilibrio para mejorar esta función cognitiva de memoria toma de decisiones resolución de problemas 90 minutos a la semana dos ejercicios que decíamos que era la marcha hacia atrás la marcha de lado con puros talones de puntitas levantarse de una silla esos ejercicios 90 minutos a la semana y aunque aquí no hay recomendación para hacerlo tantos días tanto tiempo pues uno mismo los puede repartir por ejemplo 5 días 20 minutos diario serían 100 minutos entonces quedaría bien y por último para la prevención de caídas ejercicio de fuerza y de equilibrio para prevenir caídas los grupos musculares que se recomiendan trabajar no son todos se recomienda abdomen espalda muslo y pantorrilla que son los que van a intervenir para el equilibrio una serie también para cada grupo muscular de 10 a 15 repeticiones y de igual forma una intensidad donde hacer más repeticiones ya sea algo difícil dos a tres días más consecutivos de la semana y de equilibrio igual 90 minutos a la semana y terminamos Muy bien doctor muchas gracias muy interesante su plática comentenos ¿qué opina de la natación en la gente de la tercera edad? Es altamente recomendado como veíamos en la diapositiva donde estaban los ejercicios aeróbicos es un buen ejemplo de ejercicio aeróbico es recomendable porque se considera un ejercicio de bajo impacto es decir no crea traumatismos repetidos en las articulaciones sobre todo en las rodillas que por ejemplo trotar provocaría entonces personas que ya tienen algo de degeneración en las rodillas trotar les molesta porque con cada paso hay un golpecito y eso duele entonces la natación no tiene este problema entonces es altamente recomendado sin embargo únicamente cubriría el ejercicio de fuerza para tener todos estos beneficios pues habría que añadirle un ejercicio de fuerza ejercicio de equilibrio y ejercicio de flexibilidad exacto porque muchas personas de esta edad creen que la sola actividad de natación es suficiente y hemos visto que puede causar incluso problemas de disminución en la densidad mineral osea porque también están como flotando todo el tiempo y no hay ese impacto que necesitamos para que el calcio se deposite en los huesos entonces es un buen ejercicio como usted lo menciona pero también se requiere de los otros tipos de ejercicio para tener buena salud músculo esquelético sí claro sería lo ideal ok este y en cuanto a prevención de caídas algunas otras recomendaciones porque sabemos que son muy frecuentes en esta edad sí sí son bien frecuentes y lo malo es que cuando se llegan a dar muchas veces ya no se recuperan porque pues por ejemplo este tema es de adultos mayores y cuando hay caídas una articulación muy implicada que se fractura es la articulación de la cadera y cuando hay fractura de la cadera no hay de otra más que hacer cirugía y hacer esta cirugía implica hospitalizar y hacer internamiento de inmovilidad de ayuno y todo esto pues es peor está en peor a todo lo que lo ocasionó entonces aparte de estos ejercicios realizarlos con cuidado por ejemplo los ejercicios de equilibrio pues con supervisión al principio y agarrado siempre de algo y si es posible pues poner una colchoneta algo blandito abajo por si en el caso de que se llegara a dar una caída durante la realización de estos ejercicios pues sea lo menos dañino posible y también modificaciones en la casa si es una casa de dos niveles pues adecuarla para que pues tengan que subir lo menos posible si es posible dejarla para las visitas en el baño poner una agarradera o un banquito poner barandales entonces aparte del ejercicio esas seríamos recomendaciones si yo creo que también es importante mencionar la agudeza visual que en este tipo de población pueden tener algún problema entonces muchas veces eso es lo que les está sucediendo que no tienen buena agudeza visual entonces siempre revisarles que sus anteojos sean los adecuados que se revisen periódicamente y otra recomendación es que por alguna razón les gusta mucho usar como tapetitos y alfombras y muchas veces causan pues que se atoran y se caen los pacientes entonces tener como usted menciona las superficies más lisas posibles sin obstáculos que andar sorteando para que esto no sea motivo de que se puedan caer nos mencionan también que otras recomendaciones podría darnos para las lesiones musculares a esta edad ya cuando está instaurada una lesión muscular sí para mencionan desgarros musculares ok muchas veces el tratamiento de las personas mayores es multidisciplinario significa que interviene no solo el médico sino también apoyo psicológico porque pues la dependencia a las demás personas ya que llegan a esta edad comienza a ser carnes mayor y eso tiene efectos que pueden causar enfermedades o algunos síntomas depresivos también el fisioterapeuta es es necesario para tratar estas lesiones musculares y un adecuado programa de rehabilitación ok también nos mencionan que si ya los pacientes a esta edad tienen osteoporosis en especial en cadera y que otras recomendaciones podría hacerles para por lo menos evitar que esto siga avanzando ok el estudio de lesión para determinar si un paciente tiene osteoporosis o sin tener osteoporosis ya está con baja densidad mineral es la densitometría es recomendable hacer una densitometría anual para ver el grado de descalcificación y desmineralización eso para saberlo pero como tratamiento aparte de estos ejercicios se ha visto que suplementos de calcio junto con vitamina D ayudan a esta a esta patología de la osteoporosis cuando ya está instaurada y también hay algunos otros medicamentos los famosos bifosfonatos ayudan a que el hueso deje de deshacerse tan rápido como se está haciendo pues es cuando ya está instaurada de nuevo el objetivo de aquí de la plática es pues de preferencia evitar eso y antes de que suceda pues comenzar a actuar si sabemos que la densidad mineral o sea como dicen podemos ahorrarla ¿no? entonces hacer la mayor cantidad de ejercicio posible durante la edad adulta o los jóvenes para que mi densidad mineral o sea la tenga como guardada que de todas maneras va a haber una pérdida pero si yo tengo como ahorrado pues esta pérdida me va a hacer menos daño ¿no? y otra cosa como había mencionado importante es una buena dieta sabemos que en esta edad los pacientes como dice usted pues ya pierden el gusto a lo mejor les da flojera cocinar no quieren comprar alimentos como frutas verduras y yo creo que es una edad siempre es importante pero yo creo que en esta edad es mucho más importante que tengan una dieta balanceada y sobre todo pues también con un buen aporte de calcio ya ellos pierden mucho el sentido del gusto este como menciona usted el estómago es como más pequeño y prácticamente no quieren comer dicen que pues que no les da hambre y que no quieren comer ¿qué nos comenta al respecto? pues nuevamente el apoyo multidisciplinario es importante donde la terapia psicológica es una de las piedras anulares porque pues todos estos cambios hacen que se depriman y se sabe que uno de los síntomas de la depresión que no es rara en los ancianos es que pierden el apetito entonces con el correcto manejo de por ejemplo psicólogo más nutriólogo que les haga alguna dieta que no sea necesario comer tanto pero que tenga mayor aporte de los nutrientes que ellos necesitan pues podría beneficiar sí también otra cosa que es importante y que lo están haciendo en muchos países en México también ya se hace en algunos lugares son como estos círculos de personas de tercera edad ¿no? porque pues de por sí la gente que no está habituada a hacer actividad física que la haga de manera individual es como bastante complicado entonces por eso hay estos grupos donde se van alentando unos a otros o practican baile o salen a caminar o hacen circuitos de ejercicios de fuerza yo creo que es bien importante porque a esta edad se sienten como dice usted muy deprimidos y con problemas psicológicos importantes entonces yo creo que sí trabajar en estos grupos que además les dan beneficios psicológicos puede ser una parte bastante importante mencionan también alguna pregunta del público que pacientes con problemas de lumbares de escoliosis cervicales este ¿qué ejercicios les puede recomendar? en estos casos cuando ya hay dolor en la zona lumbar de la espalda los que se recomiendan hacer son ejercicios que entran dentro de los ejercicios de fuerza no los puse aquí en la presentación porque excedería el tiempo que teníamos previsto y aparte pues es eso ya es patología es decir alguna enfermedad en específico se saltea fuera del adulto mayor sano pero hay ejercicios específicos para eso que son ejercicios de fuerza entonces sería bueno hacer una sesión especialmente para eso sí sabemos que pues les traería muchos beneficios en especial pues disminución del dolor mejora de la movilidad y yo creo que eso es importante no solo a nivel de la columna lumbar sino también incluso de los hombros que son padecimientos y áreas que se afectan muy frecuentemente y que como decimos en el ámbito médico se congelan muy fácilmente ¿no? muchas veces nos duele el hombro o les duele el hombro a estas personas entonces cada vez lo mueven menos y como dice usted se hacen círculos viciosos de que terminan por no levantar los brazos por no poderse vestir adecuadamente pues porque no trabajan la movilidad en las articulaciones yo creo que por eso este trabajo de flexibilidad es tan importante ¿qué otras recomendaciones nos puede dar para trabajo de flexibilidad? aquí pues ejercicio de flexibilidad hay muchos estos solo son unos pantos pero hay hay una gran gama para cada grupo muscular no nada más hay uno tampoco quise poner muchos porque se iba a alargar el tiempo de la plática pero pues ahorita con el internet que tenemos no es necesario aprendernos de memoria en el buscador se le puede poner ejercicios de flexibilidad para un grupo muscular en específico y se va a desplegar toda una lista entonces ahí se pueden obtener hacerlos pues todos los días en los ejercicios de flexibilidad no hay restricción de que se tenga que dejar un día de descanso entre días de actividad entonces aparte de realizarlo siempre como calentamiento y enfriamiento en los días que se hace ejercicio agrónico y de fuerza se pueden hacer aparte solitos los días que no se realiza ningún otro tipo de ejercicio entonces esto va a ayudar a aumentar todavía más el rango de movilidad que está limitado en estas personas ok muchas gracias doctor la gente en general pensamos que si algo nos duele necesitamos no moverla y descansarlo para que sale ¿qué opina de esto? que aquí es bien importante identificar el origen del dolor uno mismo se puede dar una idea por ejemplo la lumbargia que es un sitio de dolor muy frecuente el dolor puede venir de diversas estructuras porque en la espalda tenemos músculos tenemos huesos tenemos nervios entonces el dolor puede ser fuente de cualquiera de ellos entonces si es un dolor por ejemplo por compresión de un nervio como veíamos el lunes pasado en la plática una hernia de disco ahí pues el manejo inicial si sería detener la actividad física porque va a provocar más dolor pero si el dolor es muscular es muscular es decir el tejido muscular es el que está siendo el responsable pues lo recomendable no es dejarlo de usar es dependiente sí yo creo que eso es muy importante y y muchas veces depende el dolor ¿no? la intensidad del dolor hay actividades que sí nos causa por ejemplo si hacemos abdominales el día de hoy mañana o pasado mañana vamos a estar un poco adoloridos de esa zona pero eso no significa que la tengamos que dejar de hacer existen este tipo de dolores que llamamos dolor muscular de aparición tardía que necesito volver a hacer el ejercicio para que este dolor pueda desaparecer o el músculo se empiece a habituar a hacer este tipo de ejercicio mucha gente cree que si algo le duele debe parar y con el reposo va a sanar actualmente se ha visto que esto no siempre es cierto que si necesitamos tolerar cierta molestia cierto dolor para obtener beneficios sobre todo a la hora que estamos haciendo actividad física y sobre todo cuando no estamos habituados a hacerlo entonces si sería bueno una consulta con un médico especialista para que nos diga cómo podemos empezar cuál es la dosificación adecuada qué seguridad vamos a tener al hacer este tipo de ejercicio pero si definitivamente como lo menciona el doctor yo creo que en todas las edades es importante hacer actividad física pero yo creo que en la tercera edad es mucho más importante se dice que lo más cercano a la fuente de la eterna juventud es hacer ejercicio y bueno le agradecemos al doctor Ricardo Ugalde su presentación muy interesante creo que tenemos mucho que hacer estamos muy cercanos a tener una población este de adultos mayores muy importante para cuando nosotros no seamos que estamos seguramente cerca de serlo pues tener todos los conocimientos suficientes para tener una buena vida lo que yo siempre les digo a mis pacientes es no me importa si voy a vivir 80 85 70 años lo importante es tener una buena calidad de vida ser autosuficientes que yo creo que ese es el objetivo de todos no importa cuántos años pero con una buena calidad de vida muchísimas gracias a todo el público que nos vio y escuchó el día de hoy muchas gracias doctor y bueno pues aquí las invitamos el próximo lunes con el tema sobre COVID y ejercicio lo va a presentar el doctor Luis Camas residente de segundo año de la especialidad y pues bueno los invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos ayuden a promover la actividad física en todas las edades pero muy especialmente en la tercera edad algo más que quiera comentar doctor no doctor nada más que sí estoy totalmente de acuerdo en que pues no nada más para prevenir la aparición de enfermedades o de condiciones que pueden ser malas para nosotros sino ya que está instalada una enfermedad muchas veces hay un tipo específico para tratar ese padecimiento y pues es barato no nos cuesta tanto bueno no nos cuesta económicamente pero pues la desventaja es que hay inversible tiempo y esfuerzo puede ser de las mejores medicinas que hay ok muchísimas gracias nos vemos el próximo gracias por este espacio hasta luego no nos cuesta no nos cuesta no nos cuesta no nos cuesta